Quieren compitito Arojos de argilos Ponelas a chupar Toma mi bombón Y dame tu gatúbela Y a chupar Como estudié en un nocturno del barrio Campo Valdés Me estoy preparando ahora por lo que pasé del pueblo Cargo siempre en mis bolsillos con fiches pa' disipar Me esperan mis compañeras pa' que las ponga a chupar Cargo siempre en mis bolsillos con fiches pa' disipar Me esperan mis compañeras pa' que las ponga a chupar Ahí viene Sandra Milena derechita a saludar Me dice la papacito venga póngame a chupar Ahí viene Isabel Cristina es así que chupar rico Soy muy exigente, le gusta ese bomboncito Ahí viene Isabel Cristina es así que chupar rico Soy muy exigente, le gusta ese bomboncito Venite pa' acá Isabel Te voy a dar un bombón de los grandes Sin corrínalo Que pelirroja pa' si chupabueno Allá viene Reis y Astrid algo disimuladita Dice póngame a chupar aunque sea una migajita Yo soy muy conforme, dicen, me chupo cualquier cosita Yo soy muy conforme, dicen, me chupo cualquier cosita E igual que esas muchachas otras ya quieren chupar Tanto más pa' tanta gente de allí tuve que emigrar Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación El día que no estén chupando se les baja la presión Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Si no les doy chupaditas se mueren de depresión Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Si no les doy chupaditas se mueren de depresión Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Si no les doy chupaditas se mueren de depresión Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación Las chupadas del nocturno se han vuelto en obligación